Bueno, ¿qué análisis hacéis del partido? ¿Lo escuchamos? No, creo que fue un partido... ...que el equipo lo ha hecho bien. Creo que el rival se posicionó bastante atrás y, bueno, nos costó por momentos de encontrarle la vuelta al partido. Pero creo que, bueno, revisando el video recién, tuvimos seis o siete personas de gol para abrir el marcador. Lo abrimos en un momento importante del partido. Y, bueno, lamentablemente, en una de las pocas edades de Quilmes, nos convirtió en el empate. Pero, bueno, en general, creo que el equipo lo hizo bien. Alfredo, de Quilmes, de lo que ofreció el rival, de las ocasiones generó, de cómo conseguir el empate... ...¿cómo analizar también el rendimiento del rival que da la sensación de que lo roba dos puntos ya en los minutos finales? No, lo que te decía, creo que el rival vino a jugar de alguna manera. Y, bueno, y cada... ...cada... ...de... ...de planificar el partido por el parecer, ¿no? Y, bueno, creo que... ...nosotros, igualmente, creo que tuvimos la chance. Tuvimos la paciencia para... ...para enfrentar este juego. Creo que, bueno, como te decía, convertimos el gol en el momento juntos. Y, bueno, después ya sobre la hora, probablemente nos convierte. Y creo que, bueno, que... ...niñas en general, creo que yo lo había hecho bien. Y me da la sensación de que... ...de que hay mucho precio para aquí, ¿no? Bueno, si sabemos la propuesta del equipo, y más del local, siempre de buscarlo todo el tiempo. Y en las últimas presentaciones sucedió desde el empate al final. Fue contra el Coro Acerio por Copa y hoy. ¿Sabes qué casualidad o vos encontrás algún motivo de esos empates agólicos desde la visita? Bueno, sucede. Sucede esto. Este tipo de cosas sucede. Y, bueno, no sucedió en los últimos dos partidos, pero... Lo importante es que... ...que... ...tanto con Gremio contra... ...como con... ...con Kirchner hoy, el equipo con Cobo, y... ...tuvo paciencia, y... ...y... ...hoy sabíamos que íbamos a encontrar un local... ...con mucha gente... ...atrás. Pero, bueno, creo que tuvimos la chance. Después del empate tuvimos otra chance en Daniel Horacio, ...el arquero la sacó... ...muy bueno. Bueno, eso sucede. En los partidos a veces sucede este tipo de cosas y... ...creo que... ...que con un poco más de suerte... ...no hubiésemos llevado a los tres puntos. Alfredo, preguntarte... ...porque diste al día... ...es que tuvo que salir en el primer tiempo... ...y... ...¿qué sabés de él y la decisión? ...y fueron a hacer una placa... ...ahora, en estos momentos... ...así que... ...esperemos que... ...que no sea nada grave. Alfredo, eh... ...encontraste en los últimos partidos... ...a un David Trecedet... ...entrando en el momento justo... ...además en él convirtiendo... ...¿te viene bien esto? Digo... ...con un planteo corto... ...como recién hablamos con Gabriel Eise... ...donde necesitas de ese recambio... ...un jugador de la jerarquía de David... ...aparezca en la red, ¿no?... ...que es donde... ...donde debe aparecer... ...en un tramo tan importante... ...de la copia y el torneo? Seguro... ...porque... ...que nos viene muy bien... ...que... ...que esté... ...que esté... ...en buen nivel... ...que se quiera... ...lo cumplió varios... ...17 años... ...muy jovencito... ...y lo está haciendo muy bien... ...y... ...nos viene muy bien... ...de que David cuando entre... ...este... ...como está, ¿no?... ...así que... ...sabemos que... ...tenemos... ...muchos partidos por delante... ...importantes... ...así que vamos a necesitar de todo... Alfredo, la pregunta... ...que enche de la calle... ...la pregunta obligada... ...a nosotros... ...está libre en el medio... ...pero... ...preguntarte por Maxi Rodríguez... ...cómo viene su evolución... ...que venís hablando... ...con el médico... ...con el propio Maxi... ...y si sos optimista... ...de contarle... ...el partido más importante... ...que tiene en el torneo... ...y esperemos... ...hay que esperar... ...no adelantarse... ...y bueno... ...y esperar cómo... ...transcurre esta semana, ¿no?... ...muy cuidados... ...de los nombres titulares... ...como son López y Casco... ...se fue ver algo... ...con otros futbolistas... ...el Mierdol de Santa Arriba... ...veremos... ...veremos mañana... ...como... ...el lunes... ...como... ...como llegan... ...la mayoría de las... ...el muchacho... ...y... ...y... ...veré... ...y... ...trataremos de poner... ...el mejor título... ...contrativo... ...listo, gracias... ¡Muy bien! ¡Muy bien!